El filme Nueve Disparos, realizado por el suboficial de la Armada de Colombia, Jorge Andrés Giraldo, quien fue herido por guerrilleros de las FARC y sobrevivió para contar la historia, muestra la guerra desde sus propias entrañas. La película se encuentra en la programación del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en la franja dedicada a la guerra y la paz. Tema de coyuntura en Colombia con el proceso de dejación de las armas de las guerrillas de las FARC. Nueve Disparos es un documental que muestra la guerra desde un testimonio de un actor del conflicto. Es una cinta que desnuda lo autóctono de un militar, de una tropa que está en el campo de combate. Con información e imágenes desde el Miro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.